La cruz del Niño Pedrín La cruz del Niño Pedrín La cruz del Niño Pedrín Ya estoy descendiendo desde el pico Abantos, veis aquí hay un mirador de una casa forestal y ahora voy hacia allá, no sé si lo distinguís pero ahí veis, hay una cruz, esa es la cruz de Rubens, hacia allá voy ahora. Aquí estamos en el mirador de la caseta de guarda. Bueno, las vistas, ahí abajo el Monasterio del Escorial, el Pantano de Balmayor, vamos, una maravilla, y ahí arriba está el pico Abantos, de ahí venimos. Y ahora, como os he dicho antes, vamos por ahí que está la cruz de Rubens. Aquí podéis ver bien de cerca un nido de procesionaria, que como sabéis son bastante malas, especialmente para los perros, si la tocan con la lengua se le inflama y se pueden en hogar. Ya estoy llegando a la cruz de Rubens, ¿veis? ¿La veis ahí? Ahí. 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 Aquí está la cruz de Rubens. Desde aquí también hay muy buenas vistas. Aquí estamos en todo lo alto. Mirad, ¿veis? ahí está la caseta donde estábamos antes no me a la fuente del trampalón que como veis aquí vienen las las vacas a beber agua aquí y no agua veis como corren qué graciosos aquí por el camino a mirar hay como una guarida mirar ahí enfrente está la caseta donde hemos estado antes por detrás está la el pico de abandos que no se ve y allí está la cruz de rubens y nosotros seguimos bajando y y y y y y y y ¡Suscríbete!